Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Videos y archivos. La ranura para tarjeta microSD ofrece hasta 128 GB de memoria expandible, lo que le brinda oportunidades ilimitadas. Android 9.0 y certificado por Google GMS El nuevo sistema Android 9.0 de la Quad Core 1.5 HZ Tablet baratas garantiza un funcionamiento estable y de alta velocidad de la tableta. Es fácil cargar múltiples programas. Tablet PC para proporcionarle una red de datos 4G y tablet está certificada por Google GMS. Puedes acceder rápidamente a Google Play desde tu tableta y permitirte descargar las aplicaciones que necesitas, como YouTube, Skype, Netflix, etc. 8500 mAh Batería La calidad de la capacidad de la batería alcanza los 8500 mAh, lo que le permite utilizar la tablet PC para navegar por la web, y disfrutar de la música y el video en cualquier momento, y en cualquier lugar. Los sistemas inteligentes de administración de energía extienden significativamente la vida útil de la batería de los teléfonos móviles, aproximadamente 18 horas de tiempo de conversación, aproximadamente 20 horas reproducción de audio. Alta resolución y dual cámara La pantalla táctil capacitiva tablet 10 pulgadas baratas de ancho ofrece una experiencia visual incomparable con excelente contraste, y reproducción de color. La relación 1280 multiplicado por 800 de pantalla ancha le da la sensación perfecta de la moda IPS barra HD. La tablet baratas 4 gramos tiene dual cámara 8 MP. La tablet tienen sus propias características de belleza. Es perfecto para viajar y satisface todas sus necesidades para tomar fotografías y grabar videos. Admite más funciones Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.